El sábado 13 de agosto a las 0 horas los relojes deberán adelantarse 60 minutos, entrando así de lleno el horario de verano. Este cambio quedó establecido en el decreto número 253 dictado por el Ministerio del Interior, el cual también definió el cambio de hora realizado en mayo pasado. De esta forma es como quisimos saber de la voz de una especialista si este nuevo cambio de hora podría traer consecuencias en nuestra conducta. Sí, nos puede afectar, pero eso depende de cada persona y de cada organismo. Principalmente nos puede afectar con trastornos del sueño, algunos problemas a la memoria, algunos problemas de rendimiento especialmente durante el día, en el trabajo o en el colegio. Pero no todo sería tan malo, el tener mayor luz día puede ser muy beneficioso. Nosotros tendemos a mejorar incluso nuestro estado de ánimo, hay situaciones emocionales que nos benefician mucho y conductuales también, y del entorno al tener más luz de día que también son muy beneficiosos. Entonces, claro, el cambio nos puede afectar, pero positivamente también. Y para vivir este proceso de adaptación, que esperamos sea el mínimo, es como a continuación la psicóloga Silvia Albornoz nos da algunos datos a seguir. Acostarnos un poco más temprano y comenzar antes del cambio de horario a levantarnos también algunos minutos más temprano para cuando ya definitivamente se nos venga encima el cambio de horario. El consumo de estimulantes también previo a dormir nos puede afectar, sobre todo a aquellas personas que son más sensibles con los trastornos del sueño. Con estos consejos que le invitamos a practicar, el cambio de horario que se va a realizar este sábado 3 a las 0 horas no tendría que provocar mayores trastornos a su organismo y salud.